Radio Sonido Pegaso 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 Conocer la música de José Nero Conocer las bendiciones Al buenito que vayan Mi compadre Un aplauso para él Y también fuerte Fuerte Conocerlos directamente de Castaños Mi compadre Conocerce de Rara En Juárez Acá en las tumbadoras La animación Rubén Vito Guajardo Se van a los miros Se van a los fuertes Fuerte, fuerte Miren lo que me trae Y este En el país eléctrico Fernando Cordero En la batería Roberto Seguro Líneo En la guitarra mágica Y en la voz Javier Crégui Rivera En la actuación especial Mi compadre Héctor Héctor Y Hoy no se va Y en la primera voz Y en el vuelo del grupo Mi compadre El último por ser Arrupo El Chico Correa Gracias 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 Y los primeros Vamos a ser Peor Tantico Ustedes gracias Nos vemos que le han pasado bien Nos vemos en la próxima En el juego Concierto Y los primeros Lo he apuntado Lo he apuntado Lo he apuntado Lo he apuntado suave El Chico Correa ¡Conéctate! www.radiosolidopegasos.com Y para pedir...